Más información www.más.org De punto de vista de inversiones de compañías cubanas o mixtas, nos han señalado que realmente las aprobaciones les dan a asumir que el próximo año, las inversiones que han planificado este año van a ser el próximo más una ampliación. Y también el mercado cubano está abierto, así que creemos que esta es una gran oportunidad para nosotros y para nuestros compañeros para llegar a este mercado. Gracias.